Bueno, le decía que está con nosotros el matador José Mauricio, que el domingo triunfó en la México, cortó dos orejas, y eso le valió repetir en este próximo domingo, y le preguntaba yo si era la última corrida del año, pues no, dice que no. Bienvenido, matador. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Viene un poco mayugado precisamente por el domingo. Una pequeña huella del triunfo. Huella de la batalla. De la victoria, exacto. Ahorita, bueno, acá fueron raspones, me pegó una voltereta el toro, y ahorita tengo un esguince cervical de segundo grado. ¿Por la misma voltereta? ¿No traes collarín? No, me dijo el doctor que si quería torear el domingo, que sin collarín me infiltraron, y tengo que hacer unos ejercicios, a ver cómo quedo. Tengo una contusión intercostal, que esa es la que más me está dando lata, y ya, pues, pero bueno. ¿Pero y ya? Golpes. De ahí en fuera todo bien. ¿Qué tal estuvo el domingo? Bien, fue una corrida, la verdad, la más emocionante de mi vida. Fue una corrida de reaparición, de reencuentro. Regresé después de cuatro años a la Plaza México, y bueno, fue una corrida que desde que llegué al patio de cuadrillas, empecé a llorar, partí plaza, y me emocionó muchísimo. Y bueno, el primer toro fue una gran faena, pero pues en la suerte suprema no lo concreté, y en el segundo toro, un toro muy complicado, le cortamos las orejas. Ah, qué bien. Se entrega y se desgarra el alma, y es un tema de muchísima sensibilidad y donde sientes el toreo diferente a cualquier otra plaza. ¿La gente es más entregada y más exigente? Claro, es más exigente. Cuando no estás bien, como se te entregan para bien, se van... Se exigen mucho. Se exigen mucho, y los mayores fracasos y broncas en mi vida han sido en la Plaza, en la Plaza México. Las mayores triunfos también han sido en la Plaza México, y la verdad es una plaza que le tengo un cariño especial, porque ahí viví, ahí crecí, ahí me hice torero, ahí me pegaron mi primer cornada, y la verdad, siempre que salgo a México salgo a entregar mi corazón y mi sentimiento, porque al final el toreo es un arte, y al final el toreo es una expresión del alma, y mover fibras sensibles en el torero y en los aficionados que van. Claro, claro, la intensidad y la pasión y todo lo que se trae. ¿Qué viene para ti? ¿Este domingo te van a poder ver? Sí, este domingo, repito, en la Plaza México, es domingo 22 a las 4 y media de la tarde, y el 26 vamos a un pueblito que se llama Fábrica María, en el Estado de México, y bueno, ojalá que, sobre todo en México, que venimos de un triunfo importante, es una corrida de Montecristo, y son dos toreros mexicanos que también son triunfadores, que han dado de qué hablar, que es Fermín Rivera y Juan Pablo Sánchez. ¿Y el compromiso es mayor para ti luego de haber triunfado el domingo pasado? Claro, para los tres, yo corté dos orejas y se leen hombros, claro que es un compromiso grande y hay que asegundar para que la carrera siga. Ve qué imagen, perdón que te interrumpa, pero ve qué foto estamos viendo. Sí, sí, muy bueno. Sí, salió muy bien la cosa, además el cariño de la gente, la gente en el tendido estaba llorando, yo también estaba emocionadísimo llorando también, y fue una tarde, la verdad, bonita, y que queremos repetir el 22. Pero hablábamos del compromiso, que eso significa, ¿no? Exactamente, sí, ahora la gente, cada vez que hay un triunfo la gente espera más de ti, te exige más, y al final lo único que les puedo entregar es, tanto al toro como a la gente es mi vida, mi entrega, mi pasión y mi sentimiento. Entonces el domingo 22, domingo 22 y luego el 26, ¿dónde? En Fábrica María, se llama, es un pueblito cerquita de Toluca. Ah, bueno, muy bien. Bueno, los aficionados de los toros van para allá. Yo tengo un amigo que va a todos lados con tal de ver toros. Sí, mira, qué padre. Mira qué buena foto. Qué buena foto. Ese toro fue el que me echó mano, ese toro fue el que me acuerdo de él todas las noches. Muy bien. Bueno, pues Matador, José Mauricio, gracias por venir, suerte. Muchas gracias. Suerte el domingo. Gracias, muchas gracias por la invitación y por allá nos vemos el domingo. Y a cerrar con todo el 2019. Así es, para que el 2020 sea un gran año para todos. Muy bien, muy bien, así es.